Deportivo Cali su segunda peor Copa Sudamericana Alfredo Arias y el porqué de la titular con la que Deportivo Cali buscó la remontada Deportes de Solima, empató en Palma Seca y se clasificó en la Conmebol Sudamericana Hola, sean bienvenidos a esta Deportali News Bueno gente, vamos con esta noticia de Deportivo Cali su segunda peor Copa Sudamericana La décima participación de Deportivo Cali en Copa Sudamericana se recordará como una de las más discretas de todas Ni siquiera hizo un gol, se despidió en una primera ronda jugando en su estadio con un 0-0 En Copa Sudamericana lo más lejos que ha llegado Deportivo Cali en 10 participaciones Fueron los cuartos de final en el 2018, esa vez que ha eliminado por Santa Fe En todo lo demás curiosamente lo que más se dio fueron las caídas en primera ronda Ahora repitió la 2021, fue la quinta vez en que le pasó y no hacía desde el 2011 Recordaremos que al principio la Copa Sudamericana siempre terminó para el cuadro verde y blanco en esta primera llave Le pasó a un tratamiento nacional, América, Universidades de Chile y Santa Fe Eso sí, nunca le había pasado de lo de ahora que ha eliminado sin marcar un solo gol La peor había sido en el 2009 cuando perdió los dos partidos pero al menos hizo un gol A Universidad de Chile Esa vez de Portugal y con Cheche Hernández como de Teca Cayó en Chile 2x1, gol de Sergio Herrera Y en condición de local, por 1-0 aquí el equipo verde y blanco en el partido de vuelta Hubo así Alkin Calle, Edgar Zapata, Pablo Escobar, Juan Guillermo Domínguez, Andrés Pérez, Mariano Errón, Michelle Ortega, Luis Omar Valencia, Sergio Herrera, Diego Alves, Wilmer Parra Cadena y Dubir Riascos Ahora con el Flores como de Teportivo Cali acabó de cerrar una Copa Sudamericana en la que hubo dos partidos Perdió uno y impactó el otro, pero no hizo un solo gol, pasará a ser una de las peores participaciones internacionales en la historia del equipo En el 2005 eliminó en primera ronda por Atlético Nacional, un triunfo, una caída En el 2008 eliminó en primera ronda por América, un triunfo, una caída En el 2009 eliminó en primera ronda por Universidad de Chile, dos derrotas y un gol En el 2011 eliminó en primera ronda por Santa Fe, dos empates En el 2004 eliminó en segunda ronda por Peñarón, un triunfo, un empate y una caída En el 2017 eliminó en segunda ronda por Junior, un triunfo, dos empates y una caída En el 2006 eliminó en cuarta ronda por Santa Fe, cuatro triunfos, un empate y tres derrotas En el 2019 en segunda ronda por Peñarol Un triunfo, un empate, una derrota En el 2020 eliminó un octavo de final por Vélez Alfier, tres triunfos, tres derrotas En el 2021 eliminó En primera ronda por Deporte Solima Un empate y una derrota Bueno gente, esta fue La Yo diría que la peor participación Del Cali en Copa Sudamericana Porque no sé cuál ha sido la peor Pero para mí esta ha sido una de las peores Porque es que le tocó un momento en que el Cali no ganaba nada No ha marcado y pues de 3-0 Un empate pues medio ahí, bueno hicimos algo Hay un empatecito pero 1-0 1-0 Bueno, puede llegar aquí Pero como tiene también el frente de la liga Hay que a ver cómo Aria resurge en la liga y se clasifica Para ver si hace por lo menos salga la temporada Así que vamos con la siguiente noticia Bueno gente, aquí dice Alfredo Arias Y el porqué de la titular con la que Deporte Ocaluscular remontada Deporte Ocalus despidió la Copa Sudamericana Sin marcar un solo gol Buscó remontar en casa antes de deportes El menil DT al febrero Y lo intentó con varios cambios en la nómina titular ¿Por qué? Había 4 obligados Por lesión de esa disponía Jorge Arias Hernán Menose Al igual que igual fueron suplentes Además estaba suspendido Andrés Colorado Y Angelo Rodríguez Y además el DT decidió que fuera suplente Otros nombres importantes como Darwin Andrade, Gastón Rodríguez Y John Vásquez Así que el Deporte Ocalus Partió que debía hacer 3 goles Para igualar la serie Salió a jugar en el ataque Michel Ramos John Poblar Siguiente En Tolosa Como complemento de Marco Pérez Porque Lo decidió Así el DT Alfredo Arias Fue una pregunta en la rueda de prensa Posterior al 0-0 Con el que el equipo se espionó Ciertamente Nosotros seamos eliminados Cuando volvimos de Ibagué La muy difícil de convertir 3 goles De un equipo que juega muy bien Partida defensiva Lo intentamos Y siempre hay cosas Para destacar La decisión hoy fue por El equipo que estaba mejor Para ese partido Y que nos podía dar El primer tiempo Abrir al rival Y marcar el gol Puse al mejor equipo Que podía tener Y no pensamos en el próximo partido Dijo Y Alfredo Arias Se aseguró Algunos jugadores Que hoy debutan O volvieron a jugar En el equipo Canterano Lo hicieron muy bien Y nos da una muestra De lo que se puede ofrecer En el futuro Esta eliminación No fue hoy Ya la teníamos Cuando alima Ibagué Cometimos muchos errores En ese partido Nos pusimos en desventaja Muy pronto Y eso nos condenó En los dos partidos Mis jugadores Fueron por el triunfo Lógicamente En el Deportes de Lima Hoy le conviene Ese tipo de partidos Porque tenía el resultado A su favor Y defiende muy bien Palabras de Alfredo Arias En la rueda de prensa Tras el partido 0-0 contra el Tolima En Copa Sudamericana No digo que no Que guardamos Gente importante para la liga No lo puede decir Pero se sabe Que Alfredo Guarda el equipo Para la liga Para poder Intentar ganar Porque si no clasica Pues ahí sí lo siento Gracias por todo Que venga otro técnico Pero como Como si está Para clasicarse En la liga Entonces hay que priorizar Las prioridades Es liga Como su americano Pero ahora Intentémoslo A ver qué pasa Pero no Ahora la prioridad Es liga Y después ya vendrá La Copa Bet Plus Y que hay que esperar A ver Como se dan estos resultados Y hay que esperar Al fin de semana Como le va el Cali Contra Así que Vamos para la siguiente noticia Aquí siguiente Copa Comebol Sudamericana Cali no pasó del cero Y se quedó fuera De la Copa De la Comebol Sudamericana La Copa Comebol Sudamericana El Cali no pasó del cero Y se quedó fuera De la Copa Comebol Sudamericana El equipo Su querido no pudo Profesional Lava y el Tolimense Que se clasificó Otra instancia El torneo De esta parte Del continente Gracias a los tres goles Que marcó En Ibagué Buscando una remontada Que le permitiera Seguir en la carrera La Copa Comebol Sudamericana De Portugal Enfrente en su estadio De Palma Seca Deportes de Solima Que le pegó Primero en el Murillo Toro de Ibagué Y Porto del Picado Los Zuccaros Debían ganar Poma de tres goles A los Pio Y se encontraban Animados Después de su victoria En la Liga Betpliante Le queda cinco goles A dos Trontado que le daba La oportunidad Pero no debió En cometerse Entre los ocho De la clasificación Los dos equipos Iniciaron Nacional Deportes de Cali Amore Angulo Caicedo Andrade Valencia Marsiglia Valanta Toledo Vázquez Arce Y Pérez Y en Deportes de Solima Tenemos Montero Narváez Quiñones Mosquera Angulo Ríos Parra Sopiñán Campas Ortiz Y Miranda A tan solo tres minutos De iniciar el encuentro Valanta Los Zuccareros Se llevó una tarjeta media Por juego peligroso En un partido Movido en su primera parte Parecía intentar más Por el resultado Del Deportes de Solima Que tuvo varias opciones En los pies De Campas Entonces Tolima Marcó Pero lo intentó Para los locales El Uruguayo Gastón Origuelero Del pasado partido Contra la equidad Ingresó Antes de terminar La parte inicial En el reemplazo De Jean Paul Arce Buscando marcar El tiempo apremiaba Y era más De los tres goles Por remontar Segundo tiempo movidito Como el primer tiempo Con acciones Para ambas escuadras Los verdes Sobre el papel Debieron arriesgar más Y el vino tinto de oro Aunque tranquilo Por la diferencia Buscó el gol En las sesiones Que generó Y hasta en las que encontró Partido Partido de trámite intenso Que al final No dejó de ganar Esta noche En el Valle El Cauca Pero la Pero la que le permite El Deporte de Manzana En esta Copa Comunicación Acerca los tres goles Que marcó En el huevo De la Copa Subamericana Nibagué Se quedaron En el camino Los dirigidos Por el Uruguayo Aries Ahora buscarán Enlimar el camino Y tratar de Reconectarse Con el huevo Que por algunas partidas Lograron mostrar El equipo De la capital Musical De Colombia Se va con Subunde Para las fases De grupos De la Copa Subamericana Y bueno gente Eso fue Todo lo que se dijo Tras el partido Del Cali Tolima Por la Copa Subamericana Igualar 0 por 0 El Tolima Pues tiene Todos los Títulos Por pelear Y al Cali Le queda La Copa Y la Liga Y esperamos Que saque Un buen resultado En este fin de semana Y logré su clasificación Pues muchos éxitos Para lo que le reza Al Frevaria Y vamos con todas Hinchas del Deporte Ocalepoyar El Cali Desde aquí Ya saben Un like Se les agradece gente Un like Se les agradece así Un like Comentarios Y mis recesos Acá abajo en la parte De la descripción Campanita para que Youtube te notifique Cuando se suba un video nuevo Como ese Y suscríbete gente Porque estamos A nada de llegar A los 300 Y nos ayudaría muchísimo Sería una cifra muy bonita Así que gente Si usted te suscribió Yo más subo contenido nuevo Así que yo me despido Por el día de hoy Y nos encontraremos En una próxima ocasión Adiós